No estamos oficialmente maravillados. Pero te digo la verdad, el maravilloso me preocupa de mí. No quiero que él me vea como la esposa. Y si ven algo que está como esas lucecitas, como que el video está un poco dañado y la voz está un poco modificada, es para que el algoritmo de YouTube no me dé problemas y de repente no me quiera bajar el video o me quiera dar una falta. Por eso, razón por la cual siempre modifico un poco los videos, porque usualmente estos programas de inglés, como por ejemplo 60 minutos que sale ahí, 60 minutes que es un programa de allá y todos esos otros programas por lo general te dan problemas de copyright. De derechos de autor y no quiero tener esos problemas. Razón por la cual voy a ir comentando un poco y al final voy a dejar el video para que lo vean completo, pero voy a poner con un poco de música para que así el algoritmo de YouTube no lo reconozca. Entonces, pero antes de eso, suscríbanse a mi canal, den like al video. En la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres. Sigamos con el video. Pero antes quería decir eso, las razones por las que tengo yo de hacer estas cosas. Y les voy a describir cada parte del video poco a poco. Sigamos. Ella dice que no era una fan del fútbol, pero que le vio jugar a él y como que le gustó él. Obviamente que ella es la que escogió a él. Ella es la que le escogió a él. Y por el lenguaje corporal, ya les voy a ir describiendo el lenguaje corporal de total dominación de Shakira sobre Piqué. Sigamos. Si ven que ella dijo que no era una fan del fútbol, el soccer, que dicen ellos en inglés, de Estados Unidos. Pero si ven, estaba ahí con Zinedine Zidane, con Ronaldo, con otros jugadores del Real Madrid y todo eso. Quiere decir que ella realmente sí era fan del fútbol en sí. Simplemente que ella se acercó a él porque ya ella tiene una edad. Ya ahorita creo que tiene 44, 45, no sé cuántos tiene realmente. Pero cuando ya se acercó a Piqué es porque ella ya estaba en la pared que dicen, the wall que dicen en inglés, la pared de las mujeres, que es pasando los 28 y más después de los 35. Después de los 35 a esa edad creo que ya las mujeres empiezan a buscar ya un hombre que les dé hijos. Porque el cuerpo de ellas despide. ¿Por qué? Porque los óvulos de ellas ya están terminando. El 80% o más de los óvulos a esa edad de los 35 o más años ya se han acabado en ellas. Porque las mujeres tienen un número determinado de óvulos. Creo que es 800 óvulos por toda la vida de ellas. El hombre no. El hombre no es tan escaso en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el hombre en cada eyoculación tiene o bota más o menos unas 200 mil millones de espermatozoides. Cada espermatozoides. Cada espermatozoide con un óvulo puede formar otro ser humano. Entonces ella es la que escogió a él. Ella ya estaba buscando un hombre con el cual ella quería tener una relación. ¿Por qué? Para de esa manera tener hijos. Porque ella ya estaba queriendo tener hijos. Lo que dice que ella que no era muy fan del fútbol no es verdad. Porque se puede ver que si ha sido fan o si fue fan del fútbol, si fue hincha del fútbol. Sigamos con la siguiente parte. Si ven, la que domina la conversación aquí en sí es Shakira. ¿Por qué? Porque él dice los dos están casados. Y ella dice no. No estamos realmente casados porque el amor me asusta a mí. Me asusta. Entonces la polaridad entre lo masculino y lo femenino se rompe. Ella está en el rol masculino y él está en el rol femenino. Ella está como líder y él está como seguidor. Razón por la cual una mujer nunca se va a enamorar de un hombre así porque no va a respetar a ese hombre. Entonces Piqué, Shakira ya es una mujer pasada de edad ya. El valor de las mujeres sí está en la belleza. Así de simple. Claro que ella es cantante y tiene muchos millones de dólares. Pero Piqué podía haber escogido cualquier otra mujer mucho más joven. Por eso que ella escogió un hombre 10 años o más, más joven que ella. No sé cuántos años de diferencia tienen, pero son como 10 años más o menos. Entonces ella totalmente domina la conversación. Si ven, entonces sigamos con la siguiente parte. Si ven, aquí Piqué, él está de seguidor. Ella ni siquiera le mira a Piqué. Ella es la que domina. Ella es la que lidera. Razón por la cual ella no se siente feliz en una relación así. Los humanos estamos diseñados en parte de la evolución. Al venir de la evolución. ¿Por qué? Porque eso nos dieron los comportamientos que nos dieron el éxito como especie. Entonces él es seguidor y ella es la líder. Pero ella nunca se va a sentir así, feliz como mujer. Ella puede ser la líder en la vida de ella como mujer, como cantante en su trabajo. Pero en una relación, la mujer tiene que volverse femenina. Pero ella está en su rol masculino aquí y él está en su rol femenino. Lo cual no va a funcionar esta relación a un largo plazo. ¿Por qué? Porque él mira absolutamente todo de ella para seguir. Él espera aprobación de ella para seguir así como lo hace Will Smith. Y esas relaciones siempre terminan en fracaso. Obviamente que Shakira está haciendo algo muy malo aquí. Algo muy malo y después les voy a explicar por qué es malo esto lo que ella está haciendo aquí. Ella lo puede hacer, sí. Pero es malo que haga esto. ¿Por qué? Porque enseña algo. Sigamos. Sí, ven. Ella cree que es el premio aquí. Y una mujer nunca se enamora realmente de un hombre que no cree que es superior a ella. Y ella se ve superior a él. Y ella está dominando la relación por completo. Porque sus ojos, esa mirada que le tira a él es mirada de dominancia, de dominar. Es decir, tú tienes que hacer lo que yo diga. Porque yo soy la que lidera esta relación. Y en base al comportamiento dice que ella quiere ser la fruta prohibida de él. Para que de esta manera poder dominarlo a él. Pero la polaridad entre lo masculino y lo femenino se rompe totalmente. Y eso hace que esta relación no tenga un futuro feliz esta relación. No va a tener. Y si es que lo tiene, pues será un milagro. O será porque el rol de ella se vuelve más femenino con la edad. Y el rol de él se vuelve más masculino con adquirir más experiencia. Perdón. Sigamos. Si ven, ella absolutamente le ve a él cuando él va a hablar. ¿Para qué? Para decir, apruebo lo que tú vas a decir. Apruebo totalmente lo que tú vas a decir. Es igual lo que pasó con Will Smith y Hada Smith. Hada Pinker Smith. Él estaba riendo así todo feliz cuando Chris Rock estaba haciendo el chiste. Pero el momento que él vio que ella se puso molesta. Entonces él para recibir la aprobación de ella. Fue y le dio una cachetada. Un manazo en la cara a Chris Rock. Pero estos hombres nunca enamoran a las mujeres que quieren la aprobación de las mujeres. Porque puedes obtener dos cosas de la mujer. La aprobación de ella, pero no el amor. O la desaprobación de ella, pero el amor y el respeto de ella. Somos animales. Seguimos siendo parte de la naturaleza. Relaciones así no funcionan. Pero el estúpido aquí es Piquedency. Porque él, siendo un hombre joven, alto, guapo, famoso, se va a meter con una mujer como estas. No era que se meta. Mujeres como ella, por lo general, siempre quieren ser madres solteras. Pero bueno, después les voy a explicar por qué este comportamiento de ella es totalmente desastroso para la sociedad. Sigamos. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué esperes de ella? ¿Qué esperes de ella? ¿Qué esperes de ella? fue muy nuevo desde el día que ella conocía es genial algo que yo no quería hacer durante un tiempo ya, desde que yo la conocí siempre mencionaba la posibilidad de un día ser parte de es muy intenso porque ella quiere hacerlo perfecto y ella quiere hacerlo perfecto dice él las mujeres siempre quieren hacer todo perfecto porque ven las historias de Hollywood de las telenovelas y piensan que el amor, la vida y la pasión es todo perfecto que va a ser una felicidad eterna pero las cosas no funcionan así y si se fijan cuando Piqué está hablando no le mira a Shakira mira al suelo o mira al presentador o al periodista que está haciendo la entrevista pero ¿por qué no le mira a ella? ¿por qué? porque él tiene miedo él tiene miedo a ella y ella le mira directamente a él cuando él empieza a hablar ¿para qué? para decirle yo la que mando soy aquí yo y tú tienes que hacer lo que yo diga y con esta mirada te refuerzo que yo estoy dominando aquí y tú vas a decir algo que me guste a mí y algo que me haga quedar bien a mí así de simple sigamos preparar día y noche y ella estará listo porque yo sé que ella estará listo y todo lo que esperaba es que ella disfrutar la experiencia que no sé si ella disfrutará porque ella tiene tanta presencia dice él no sé si es que ella lo va a disfrutar la inseguridad es un comportamiento femenino la seguridad es algo masculino ¿por qué la inseguridad es femenina? ¿por qué? porque las mujeres están dominadas por sus emociones y al estar dominadas por sus emociones las mujeres tienen altos y bajos casi como los niños no exactamente como los niños pero las emociones de ellas o sea de una mujer que es bien femenina son bien cambiantes como siempre digo son como el mar y el hombre tiene que ser la isla la seguridad el pilar el cimiento del edificio también el hombre tiene que ser el cimiento de la relación y él tiene que estar seguro decir sí ella le va a gustar lo que yo hago ella va a seguir mi camino ella va a estar bien en mi vida pero no él está indeciso ¿por qué? porque él espera la aprobación de eso y eso hace que ella se tire al polo masculino más y más y razón por la cual algún rato se han de separar ellos así de simple a no ser que ella cambie a su rol más femenino a la s más vieja y él se vuelva más masculino sigamos ella nunca me escucha a mí o sea el piqué dice eso eso no sigamos acá ahí creo que dijo sí lo hago dice ella nunca me escucha a mí ahí dice sí lo hago si ves ella mira dominantemente y se ríe de manera fingida y él se ríe de una manera algo un poco nerviosa porque quiere la aprobación de ella y le tiene miedo a ella pero aquí el premio en sí sería piqué todo hombre tiene que ser el premio pero tienes que trabajar para ser el premio no puedes ser un hombre ocioso sinvergüenza vago que no hace nada en la vida y esperar una mujer que te siga que seas líder líder de una vida de la vida de una mujer perdón discúlpenme entonces ella la risa de ella es fingida y ven la conversación se basa solamente en ella solamente en ella de piqué no hablan absolutamente nada qué es lo que quiere piqué qué es lo que necesita piqué qué es lo que va a hacer piqué en el futuro no todo se basa en ella narcisismo puro egoísmo puro aquí se hace lo que yo diga aquí se hace lo que yo quiero y aquí me obedeces él se porta femenino ella se porta masculina Shakira ya está un poco vieja no sé cómo será en persona pero realmente Shakira yo la he visto muy bonita que digamos simplemente que con tanto maquillaje y con tantos arreglos de photoshop y todo en las imágenes y en las cámaras y todo se ven mucho mejor de lo que son realmente pero piqué es un hombre atractivo ella él es mucho mejor que ella aparte de ser alto porque a las mujeres les encantan los hombres altos y porque les gustan los hombres altos porque eso les da buenos genes a los hijos para que los hijos puedan o puedan tener la capacidad de sobrevivir porque es mucho más fácil que un hombre un ejército de ciento un ejército de hombres de uno ochenta pueda sobrevivir sobre un ejército de hombres de uno sesenta porque porque la fuerza va a ser mucho más grande la capacidad va a ser mucho más grande entonces como pueden ver ella totalmente domina la relación aquí y él es el seguidor de ella nada más y él le dice bonitas palabras a él a ella perdón ella o él le dice bonitas palabras a ella pero ella nunca le dice realmente algo fabuloso a él simplemente le dice como que le pone límites ahí le dice tienes que hacer esto y tengo que esperar tu comportamiento sea bueno para que tú estés en mi vida y aquí creo que el que busca la relación en sí es él y la que no quiere la relación así aquí es ella se rompe totalmente la polaridad la polaridad perdón ¿por qué se rompe la polaridad? porque la mujer es la que debe buscar la relación y el hombre es el que debe no querer la relación ¿por qué? porque la mujer es la que busca eso el polo femenino es la que busca eso porque en la antigüedad las mujeres necesitaban de un hombre para sobrevivir y los hombres necesitamos o necesitábamos de las mujeres para poder perpetuar la especie pero para sobrevivir no entonces los machos alfas de antes no necesitaban de ninguna mujer porque ellos podían conseguir otra por eso que la mujer necesitaba la aprobación del hombre para poder sobrevivir en la antigüedad en la época de las cavernas en el antiguo egipto en los incas mayas el macho alfa se llamaba a todas las mujeres y como el macho alfa tenía 10, 15, 20 mujeres la mujer la mujer que no se portaba bien se iba y eso significaba que ningún otro hombre más se podía meter con ella con ella ¿por qué? porque el macho alfa tal vez se podía enojar y le podía matar al otro hombre podía buscar problemas al otro hombre razón por la cual la que domina totalmente esta relación es ella ella es la que domina totalmente esto y no es una relación que dure a largo plazo una relación donde la mujer domina y el hombre obedece no estoy diciendo que los hombres deben mandar no, simplemente que deben liderar es una palabra totalmente diferente una relación primeramente nunca van a ser felices no va a durar mucho tiempo la segunda cosa y la tercera cosa es que ella no va a tener deseo sexual por él ¿por qué? porque la naturaleza para que la mujer esté femenina la pone a ella como sumisa entonces ustedes pudieron ver que en este video Shakira domina totalmente la relación y Piqué es un seguidor solamente de ella razón por la cual mujeres como ella o sea como hombres nunca busques una mujer así una mujer famosa una mujer rica una mujer con muchos planes ¿por qué? porque eso no va a ser bueno para ti como hombre ella que se consiga otro no tú que estás aquí en este canal y vas a aprender sobre esto ¿y por qué digo que esto es desastroso para la sociedad que una mujer se porte así? ¿por qué? porque ¿cuántas mujeres hay que pueden criar a los hijos económicamente bien solas como Shakira? en el planeta tal vez unos 10 millones de 3 mil millones de mujeres entonces no es ni el 1% entonces muchas mujeres pobres que no tienen la capacidad de hacer eso van a ver el comportamiento de Shakira y van a ver ese comportamiento como que es un comportamiento bueno para tener una relación con un hombre pero ¿qué pasa? que eso no va a funcionar ¿por qué? porque ella puede irse no puede tener a Pique perdón y no va a pasar absolutamente nada porque ella tiene la capacidad económica y los medios para poder hacer pero la mayoría de mujeres no son así necesitan de un hombre para poder criar a los hijos y para poder tener solvencia económica por eso mujeres nunca sigan comportamientos como lo de ella ella es una millonaria ella es una famosa ella es una mujer que no necesita de un hombre podía haberse inseminado ella no necesita de un hombre para poder hacer sobrevivir a sus hijos pero los hijos si necesitan a un hombre de ella para tener un balance adecuado entre lo masculino y lo femenino para que les vaya bien en la vida pero bueno estas famosas muchas de ellas son de izquierda muchas de ellas son socialistas muchas de ellas viven una vida que parece el paraíso muchas de ellas no tienen noción de lo que es la realidad de la vida para las demás personas entonces no es aconsejable que ustedes hombres se consigan una mujer así porque porque aparte de que ustedes están trabajando todos los días va a llegar esta mujer y ustedes van a llegar a la casa y va a ser una batalla campante todos los días por ser quien es el que domina la relación y que más esa mujer va a ser la que quiere dominar la relación y con eso será la casa de ustedes un infierno ya no va a ser un lugar de paz ya no va a ser un lugar de tranquilidad para ustedes un lugar de amor de libertad simplemente va a ser un lugar de pelea donde ella va a querer imponer sus términos sobre ti y al querer poner los términos sobre ti tú te vuelves femenino y ella se vuelve masculina y eso termina la polaridad y al terminar la polaridad termina primero con el amor después el respeto y después la pasión porque cuando una mujer está masculina y un hombre femenino no hay pasión ella no se moja sexualmente entonces eso es todo lo que les quería decir por favor suscríbanse a mi canal den like al video en la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres por consultas por minutos o por horas ahí les dejo los detalles también tengo consultas por correo electrónico si quieren muchas gracias por haberme escuchado y por favor al final les dejo la parte final del video bueno no la parte final sino todo este video pero les voy a poner un poquito de música para que el algoritmo de youtube no me dé problemas gracias por haberme escuchado y que les vaya muy bien i wasn't a soccer fan so i didn't know who he was but when i saw the video i was like hmm that one's kind of cute and then someone decided to introduce us for all intents and purposes you two are married but you're not officially married to tell you the truth marriage scares them out of me i don't want him to see me as the wife i'd rather him see me as his girlfriend exactly his lover his girlfriend like a little forbidden fruit you know i want to keep him on his toes i want him to think that anything is possible depending on behavior it's huge that's huge one how is she reacting to it and two what do you expect of her what do you expect she's going to do and obviously for her it was a great deal since the day that she knew it's great something i've been wanting to do for a while yeah i mean since i know her she always was mentioning about the possibility to one day becoming part of it would be very intense because she wants to do it perfect and and she will prepare day and night and she will be ready because i know her that she will be ready and all i expect is her to enjoy the experience which i don't know she will enjoy because she has so much pressure that try to give my fan opinion you know but it's not she never listens to me but no no she's doing something amazing i've seen some of it already the ideas that she's got and i think that she will be great suscríbete a mi canal compártelo por favor en la descripción están los detalles de cómo yo te puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres con consultas por minutos o por una hora abajo tienes los detalles déjame preguntas y comentarios en la parte de abajo pasa por mi página de internet que tengas un excelente día mira la descripción de mi vídeo para otros detalles sobre las ayudas que te puedo proveer muchas gracias por haberme escuchado un saludo un saludo un saludo que te puedo Gracias.